Yo le voy a hablar de los dos primeros días que es donde vamos a concentrar la venta de lo que son los terneros machos. Hay 16.312 terneros machos, van a estar saliendo a la venta el jueves 16 de abril a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a vender más de 10.000 terneros y el viernes 17 vendemos el saldo de los terneros con los lotes de terneros macho y hembra. El remate va a contar con las herramientas de siempre. Tenemos el fideicomiso de Plaza Rural para quienes no tengan acceso al crédito del Banco República van a poder acceder a los 90 días a través del fideicomiso. Eso tienen que hablarlo con las firmas. Después tenemos la preoferta que es una herramienta realmente muy importante. que logra para el comprador el 1% de descuento en su comisión. Quien paga el contado va a tener un 2 más que se suma, así que va a tener un descuento total de un 3,4% como gasto total. Bueno, el crédito del Banco República, sin deuda. El seguro, MADFRE que tienen los ganados después de vendido 30 días de seguro, que eso da una garantía tanto para los vendedores como para los compradores. Y bueno, estamos en un momento difícil. Ya conocemos cómo ha reaccionado la carne frente a otros momentos parecidos. No sé si parecidos, pero en otros momentos muy difíciles que Uruguay ha tenido. Estamos muy bien posesionados en lo que es el mercado exterior. Yo creo firmemente que la carne va a ser de los productos que más rápidamente se van a encauzar. Y bueno, tenemos una gran oferta que, como siempre decimos, cuanto mayor oferta, más posibilidades de elecciones y mejor en negocio. Así que los invitamos a partir del jueves 16 a las 9 de la mañana para en estos dos días, jueves 16 y viernes 17, seguir el remate en esta primera categoría, que son más de 16.000 terneros machos, como dije recién.